Sigo buscando la voz, que me hable de voz de nuevas maneras El olor del pasto recién cortado, hago una larga espera Ahí va tu imagen que habla más de mí, un holograma con movimiento Lo que se ve y lo que dejo entrever, ahora lo entiendo, al menos eso creo Quiero volver a callar, aquella palabra que nunca mencionamos Sería inevitable repetir la misma escena, una y otra vez Tal vez sea cierto, lo que queremos no es lo que hacemos Lo que buscamos esconde un defecto, es la manera en la que construimos El momento, la acción, el movimiento, recuerdo ya estuve llorando por esto Tal vez sea cierto, lo que queremos no es lo que hacemos Lo que buscamos esconde un defecto, es la manera en la que construimos El momento, la acción, el movimiento, a vos que te parece que pensas al respecto Mejor no me lo digas, guardemos secretos, tengo una lista de películas que quiero ver Coincidimos y no es casualidad Coincidimos y no es casualidad, que mala suerte no es casualidad Coincidimos y no es casualidad, que mala suerte no es casualidad Tal vez sea cierto, lo que queremos no es lo que hacemos Lo que buscamos esconde un defecto, es la manera en la que construimos El momento, la acción, el movimiento, a vos que te parece que pensas al respecto Mejor no me lo digas, guardemos secretos, tengo una lista de películas que quiero ver Coincidimos y no es casualidad, que mala suerte no es casualidad